En conjunto apoyo y trabajo por parte de la Policía Nacional, se conocen detalles de uno de los sujetos más buscados a nivel del Magdalena Medio. Este sujeto fue privado de su libertad en la ciudad de Barranca Bermeja. Se trata de alias El Gordo, que en las últimas horas fue capturado por numerosos delitos en los que se consideraba para un arresto inmediato. Uno de los sujetos más buscados en Magdalena Medio, específicamente en Barranca, fue capturado hace pocos instantes. Se trata de un sujeto identificado como alias Rubén o alias El Gordo, quien tenía antecedentes también por horto agravado, horto calificado, porte, fabricación y tenencia de armas de fuego y precisamente era uno de los más buscados por el gran número de hurtos que había cometido aquí en Barranca Bermeja. Con el fin de conseguir la captura de este hombre, se informó a la comunidad la recompensa que se obtendría si se lograba declaraciones sobre el paradero de este sujeto, mecanismo que permitió lograr el objetivo por parte de los entes encargados. Se hizo la labor investigativa y si hay un monto para esta captura, fue una recompensa dada por la administración municipal. Asimismo fueron conocidos los delitos por los que se les señala, continuando con la búsqueda de estos hombres, quienes representan un peligro para la sociedad. Hurto calificado y agravado, un concurso de delitos entre esos también, porte, fabricación, tráfico y tenencia de armas de municiones y de fuego. Por el momento todavía estamos en la búsqueda, tenemos alias Omar, alias Leonardo, alias Samir y Joan, alias Joan también es uno de los más buscados. El llamado que se le hace a la comunidad es confiar en las autoridades, quienes por su parte realizan su trabajo en beneficio de la ciudadanía. Estamos derribando este delito, disminuyendo los índices de hurto en Barranca Bermeja, logrando la captura de estos sujetos, pero gracias a la información que ustedes nos puedan suministrar.